Holanda es uno de los principales mercados generadores de turistas desde la región de Europa. El año pasado recibimos cerca de 30.000 turistas holandeses, lo cual representó un crecimiento de más de un 8% con relación a la cifra de llegadas de holandeses del 2017. Este año esperamos participar en cerca de 20 ferias internacionales en los mercados principales generadores de turistas. Estamos hablando de ferias en Norteamérica, en Europa, en Latinoamérica y ferias tanto de turismo y viajes como también ferias especializadas en nichos de producto como lo son reuniones, convenciones y también el tema de cruceos. Las autoridades costarricenses además buscan exponer en estas ferias la variada y ampliada oferta turística del país incluyendo destinos de sol y playa, aventura, acercamiento con la naturaleza, bienestar al estilo wellness pura vida y el turismo de reuniones. En esta oportunidad, en esta feria, Costa Rica tiene un stand de 100 metros cuadrados y está dotado con una sobresaliente decoración sobre la esencia de Costa Rica. La feria de vacaciones por su tradición neerlandés es una de las más importantes en ese país europeo, uno de los mercados más importantes del viejo continente. ¡Gracias por ver el haveopte! ¡Gracias por ver el video!